y gracias por formar este muchacho de aquí para adelante, bueno la tarea del padre todavía no termina, pero ya el trabajo está bastante devastado, verdad? así que digo, no es fácil sacar los muchachos de hoy de adelante, y hay que apoyarlos de todos, y aquí el músico, a la música, aquí el cantante, apoyarlos de gente, es artista, bueno, mi amigo sí también, verdad? Música 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 El que logre conquistar la fuerza de los rianazos Al acabarse el dinero va destinado al fracaso Yo sin mayores ofertas a la que pueda la taco Si ella da y uno no come lo consideran un capo Hay que tratarla muy bien para no darles el laugazo Y si uno la tiene en casa entenderle los maltratos Entenderle los maltratos son bravas en la cocina cariñosas en el cuarto Muy seria genial recibo y celosa en el patio Si uno no duerme con ella, paga los pobres muchachos Ese día no comen bien, ya cargamos un chacletazo Hay que meterles en luz, si uno duerme en otro rancho Yo recuerdo de la mía, un día que andaba borracho Lleno de pintura y labio, la rompa, cacheta y brazo Ella se puso curiosa, me tiró los estobazos Le dije quédese quieta, ya le voy a contar chasco Cuando llegué al circo tuve que pelea con un payaso Uno tiene que meter el bote de bebé en cuadrillo Dale maestro que tu lo tienes ahí Coyamos sicario Yo no le voy a contar, no le voy a contar No le voy a contar nada más Yo no el perigoso también Si no se le suena porque... ¡Gracias! 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 Yo soy partidario, hoy debería de ser mi vida y a juntar mi calentario, con secta de otra mujer que me venía y yo apoyaba a Dios. Él fue el tanto de un niño, soquecidio, sobrotallo, vivo mi vida tranquilo, sin régimen carcelario, porque un hombre como yo, un niño humanitario, no merece a una mujer que se da mal vocabulario. Puedes seguir por el mundo, tengo así comentarios, ayer tarde quedaba vieron paseando con candelario, es algo que andan buscando, tal vez un honorario, porque un viejo yo siento que ya no le juega el calentario. Menos mal que un novio todavía no ha llegado a esa edad, ¿verdad, novio? Y es que acá no piensas que yo soy un tonto, después que tú me has dejado humillado y la oferta, que en este vuelo hay nuevamente a tu brazo, ya yo me arrancéselas, y me saqué las encuestas, porque la gordita tuya duele, pero no envenenla. Y es que acá no piensas que yo soy un tonto, después que tú me has dejado humillado y dándome, que en este vuelo hay nuevamente a tu brazo, ya yo me arrancéselas, y me saqué las encuestas, porque la gordita tuya duele, pero no envenenla. Y he llorado, y he sufrido, mucho he sufrido, gracias a Dios he superado las promesas, con barranas de agua tienda y otra mujer que me quiera, te digo si te consigo, que ya no vale la pena, mejor busquese otro gafo, a ver si aguanta la pena. Y no solito, no solito, no margen solito, estoy seguro de que así nadie me cena, hasta cuando invento yo, aguantando tus escenas, y si estás arrepentida, en el nivel que te huelga, lo siento, ya no me esperes, se acabó, 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 dedicado a una mujer, pero aquí las mujeres, son las que están haciendo barras, porque, yo sé que muchas de ellas le han dicho así a sus parejas, hasta que lleguen antes, las mujeres son quemadas, díganlo ahí, que los oídos, con ellas no me han ganado, hay hora de ganar tu tiempo, los oídos, 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 Y así te quedas como paseando por la vereda Y ahí puedes ver, te regalas justo Como si no te confundo Como si nada más quieras en tu casa Nueva vida, yo no soy ningún cualquiera Y es que acá no piensas, pero yo soy un monstruo Porque ya sé que andas con otro Paseando por la vereda Y así puedes ver, te recortas lo tuyo Como si no tengo orgullo Como si nada más quieras en tu casa Como amiguita, yo no soy ningún cualquiera Yo soy humilde, yo soy sencillo Si soy sencillo, son los principios Que aprendí desde la escuela Claro que te quiso mucho, te entregué mi vida entera Pero no creas que por eso Aceptaré que a mi huelva Prefiero seguir solito que con padre, compañera Se ha llorado, se ha cumplido en tu castigo Y los cabines, cobran las puertas Bueno, te siguen disfrutando pues ¡Suscríbete! 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 Gracias.